¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salta! ¡Salta! ¡No! ¡Ah! ¡Cabo en la leche! ¡Joder! ¡Mierda, tío! Es que llega un punto que te vienen por todos los lados Se complica, ¿eh? ¡Oh, jefe! ¡Oh, jefe! ¡Mierda! 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 ¡Y me da igual! ¡Es que suda, vamos! Toma por culo, hijo de puta Que me jodía lo de la protección Porque te proteges, porque te proteges, da igual Te da igual Este tío es tan grande que... Pues que te machaca igual Pero... ¡Gigi! Pasado entonces el estaje 1 Aunque también será el que pase, ¿eh? Porque con la vida que tengo... Esto que es una broma ¡Otro jefe! ¡Mierda! ¡Coño, que me da igual! O sea, me quita menos, pero me joda igual, ¿eh? ¿Esto qué sentido tiene? Poner dos jefes seguidos, tío Estoy muerto Por nada Ah, bueno, tengo más vidas, espera No sabía yo eso ¡Joder, qué pesado! ¡Joder! ¡Toma, cabrón! ¡Eindal! Ven por culo, cabrón Madre mía, vaya fondo que le ponen aquí, ¿no? Y ahora andamos para el otro lado Esa es la diferencia Tendría que haber algún ataque más ¿Cómo aguantan? ¿Cómo aguantan los cabrones, tío? Es como un mini jefe, creo ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Me he pillado! ¡Palma, cabrón! ¡Suscríbete! ¡Coño! ¡Coño! ¡Coño de puta! ¡Coño! ¡Coño! ¡Qué cabrón! ¡Que me dioren bien, eh! ¡Que reaccionaban rápido! ¡Es este en particular! ¿Ves? ¡Joder! ¡No sé por qué me da! ¡Que les haga el juego de los cojones que me dé! ¡Ah, cojonudo! ¡Cojonudo, tío! ¡Buah! ¡Buah! ¡Es que no hay que hacer! ¡Me da igual! ¿No ves? ¡De risa! ¡De risa! ¡De risa! ¡Hace ¡peah! ¡Y no lo has esquivado eso! ¡Te va a dar 100% siempre! ¡Es lo que hay, supongo! ¿Ahora dónde coño estamos en Persia? ¡Joder! ¡Palmando, coño! ¡Bah! ¡Cojonudo! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Joder! ¡Podrían dejar de venirle, ¿no? ¡Joder, chaval! ¡No paran de venir! ¡Vale! ¡Vale! Lo peor es que esta se defiende, ¿sabes? ¡Bien, coño! ¡Pesada, tío! ¡Fulara más pesada, la virgen! ¡Pues nada, tío! ¡Hala, venga, cincuenta más! ¡Póngame ochenta! ¡Madre mía, tío! ¡Cuántos vienen, la virgen! ¡Alucinante, eh! ¡Joder! ¡Hasta la virgen! ¡La vicha, chaval! ahora juego contra un invisible joder vaya coñazo chaval ah dejo por aquí tío porque es muy repetitivo y ya me aburre es el problema que tiene que es muy repetitivo solo tiene un ataque debería de tener por lo menos dos creo yo para que fuera un poquito más profundo pero bueno solo tiene un ataque a ver está bien este fangain pero no me da para jugar mucho más la verdad ya me empieza a cansar de machacar botón siempre lo mismo y por encima este jefe es un rollazo que se vuelve invisible así que nada para probarlo está bien dejaré el link del juego por ahí para que lo quiera probar pues que también le dé un poquito queda por aquí